Tengo mis sueños Y los quiero lograr Desde pequeño No paro de luchar Creo en el arte Y quiero encontrar E encaminarme Al éxito total Iba caminando por la vida indiferente Sin saber qué hacer Perdido entre la gente Hasta que el arte apareció en mi camino Y en ese momento predije mi destino En los escenarios viviría como hoy Y encontré la gente que soñaba como yo Y sin pensarlo algo nos motivó 5, 6, 7, 8 Contra Dancers ¡Gracias! 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 Empezó el sueño poco a poco a dar sus fotos Aunque en ese mundo éramos diminutos Las oportunidades empezaron a llegar Y la vida sin pensar nos empezó a cambiar Llegaron ya las giras y la televisión Estábamos volando pero con precaución Sin perder el rumbo como cuando comenzó 5, 6, 7, 8 Contra Dancers ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Si me conocen saben que toda mi vida me dediqué a la danza. Cuando tenía veintitantos años, en un concierto me dañé la rodilla y los médicos me prohibieron volver a bailar. Así que aprendí mi carrera como director y coreógrafo. Empecé a buscar opciones de trabajo y ahí encontré a mis Contradancers. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!